Vamos a enviarles rápidamente pues esta canción que es para ustedes y se llama No llores, va Perdóname vida mía Si mis tonterías te hicieron llorar Estoy muy arrepentido de haberte ofendido Ya no llores más Perdóname vida mía, ya no llores Perdóname vida mía, ya no llores más No llores más Cariño mío No llores, va Perdón que pido No ves que estoy aquí de amor Pidiéndote perdón Perdóname vida mía, ya no llores más Si es la cosa más linda No sé cómo pude Por hacerte llorar Perdóname vida mía, ya no llores más 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 Vamos a continuar Vamos a continuar Gracias.